Rosa Iris Mercado, Nuestra Mujer Noticia, en Montecristi, nos cuenta más. Muchas gracias Roberto, muy buenas noches. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, realizó un recorrido por diferentes provincias de esta zona, donde estuvo entregando plantas de banano y plátano a diversos agricultores. Iniciamos la entrega de 100.000 matitas de plátanos, in vitro, de la variedad que siembran los majeños. Unas 200.000 plantas de banano a la organización de productores de la provincia de Valverde. Y esto va a tocar a la provincia de Montecristi también, porque Montecristi es el principal productor de banano del país como provincia. Asimismo, el ministro reiteró que el gobierno continúa realizando la compra de diversos productos que sobreabundan debido al poco comercio que ha generado la pandemia coronavirus. El gobierno dispuso la compra de 5.6 millones de libras de pollo, equivalente a 1.600.000 pollos. En relación a los vegetales, también dispusimos la compra de 50.000 libras de tomate, que era el principal vegetal que teníamos con dificultades. Y en el caso de la leche, que también se alegaba que algunos productores habían dejado de vender la leche porque varias fábricas de queso. Estamos comprando 200, hoy se abrió la licitación, 260.000 libras de queso, equivalente a 1.200.000 litros de leche. Nosotros esperamos que en el día de hoy se pueda también anunciar una nueva política que ya se aprobó de crédito del Banco Agrícola que va a extender, a reestructurar todo el portafolio de los préstamos para que los ganaderos y los agricultores de la línea noroeste puedan acceder a un financiamiento de una laguna, de un pozo y un sistema de riego presurizado con paneles solares. En esta entrega, Benítez también estuvo acompañado de Olgo Fernández, director del INDEL, tomando en cuenta la sequía y seguimiento adecuado que estará dando para evitar la pérdida agrícola y la muerte de ganados. Asimismo, estuvo entregando unas 10.000 fundas de silobolsas de alimento y dando seguimiento a los ganaderos de la zona costera. Es todo lo que tengo por el momento. Para Telenoticias, regreso con usted. Gracias, muchísimas gracias, Rosa Iris. Rosa Iris Mercado desde Montecristi.